Un tanto asombrada, dediqué más atención y pude ver claramente a una niña, que al verme, corrió hacia el cuarto de mis papás. Dicen que los niños pueden ver cosas que los adultos no. Yo por mi experiencia, opino que esto es cierto, pues recuerdo que cuando tenía 7 años, vi una niña jugando en el cuarto de mis padres. Ese día mis papás no estaban en casa, pero me habían dejado una llave para entrar cuando me aburriera de estar jugando afuera. Recuerdo que mis amigas quisieron jugar al avión, y yo tuve que irme a poner un shorts o un pantalón para jugar a gusto, porque recuerdo que traía falda. Cuando entré a mi casa, me percaté de que mi balón de básquet empezó a rebotar. Así, de la nada, como si hubiese caído desde el techo. Un tanto asombrada, dediqué más atención, y pude ver claramente a una niña, que al verme, corrió hacia el cuarto de mis papás. Suena poco creíble, pero corrí detrás de ella. Entonces, vi que se escondió dentro del closet de mis papás. Aquí fue cuando el valor se me terminó, y acabé por salir corriendo de dicha habitación. Bastante asustada, lloré el resto del día. Cuando mis padres regresaron, les conté todo, pero no me creyeron nada. Tuvieron que pasar muchos años para que esto cambiara. Y precisamente, fue hace poco. Mi papá tomó el hábito de dormir en el sillón, en la sala. Cuenta que una noche, mi hermana pequeña llegó a golpear su estómago. Producto de esto, él despertó, y debido a la oscuridad, no distinguió otra cosa que una figura infantil corriendo hacia el baño. Desde luego, supuso que se trataba de mi hermana pequeña. Cuando se levantó, se paró frente a la puerta y esperó a que saliera. Pero la niña nunca salió. Abrió la puerta del baño y se dio cuenta de que no había nadie. Al fijarse en nuestro cuarto, nos encontró a todas. Incluso a mi hermana pequeña dormidas. Fue algo muy aterrador según cuenta. Otro día, mi madre y yo habíamos ido a la plazuela. Y llegamos a casa después de la puesta del sol. Vimos como mi padre salía de la casa en la camioneta de mi mamá. En compañía de mi hermana pequeña, la cual iba jugando en los asientos traseros. Cuando entramos a casa, lo primero que escuchamos fueron las risas de mis dos únicas hermanas jugando en el cuarto. Como si nos hubiera caído un balde de agua fría. Nos miramos la una a la otra. Entonces, salimos corriendo de la casa. Solo para ver a mi papá bajándose él solo de la camioneta. Al contarle que vimos claramente que mi hermanita estaba con él, se extrañó bastante. Pues él, había dejado a mis dos hermanas dentro de la casa, tal y como nosotras las vimos. Esto, nos ha llevado a pensar que hay un espíritu en nuestra casa. Y que por alguna extraña razón, toma la misma forma de mi hermana menor. No sabemos por qué, pero es algo que nos tiene muy atemorizados. En otra ocasión, mi papá fue a recoger a mi mamá a su trabajo. Ella sale a las dos de la mañana por sus horas extras. Mamá dice que una compañera la regañó por ver a mi papá a las dos de la mañana en su carro con mi hermana pequeña al lado. Le dijo que era muy arriesgado traer a la niña a tan altas horas de la noche en la calle. Mi mamá prefirió no decirle nada al respecto. Creo que a estas alturas de mi relato, ustedes ya dedujeron acertadamente, al pensar que esa niña que iba con él, no era mi hermana pequeña. Pero esto no es todo, porque bueno, no sabemos si se trata de la misma entidad o no. Pero también hemos visto en mi casa el espíritu de una niña pequeña. No sé si sea buena o mala, pero le gusta hacer mucho ruido en la cocina. Seguirnos lentamente desde afuera hasta el cuarto e incluso tocar las puertas. Aunque suene bastante extraño, quiero decirles que aunque a veces sí nos atemorizan sus travesuras, ya nos hemos acostumbrado a su presencia. No hemos hecho nada por tratar de expulsarla de nuestro hogar, e incluso me atrevería a decir que ya estamos a gusto con ella. Nunca ha intentado nada malo. Hemos aprendido a vivir con sus manifestaciones, pero aún así, a mi mamá no le gusta que hablemos tan familiarmente de ella. Quiero decir, no quiere que empecemos a verla como si fuera otro miembro de la familia, pues podría empezar a manifestarse más a menudo y con métodos más molestos. En otras palabras más sencillas, no queremos que se adhiera aún más a nosotros. Y bueno, esta es mi historia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches. Buenas noches. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.